Sí, pero no aparece la imagen. Ahí tiene paso. ¿Por qué no aparece la imagen aquí? Lenta. Está cerrado. ¿Y cómo se abre? Pequeño que está ahí. Ahí está. Y ahí se acerca y se aleja. ¿Y para enfocar? Se enfoca solo, me imagino. ¿Puedo hacer así con el... No, porque no tiene. ¿No, pero esto? Ah, no, pero eso es para verlo tú. Puede ser que tenga autofoco, entonces cuando tú la giras va a enfocar automáticamente. Claro. Lo que sí, todo lo tenés que hacer lento. ¿Cuándo giro qué? ¿Esto? No, es cuando tú giras esto. ¿Esto? 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 ¿Esto es lento? Todo tiene que ser lento. ¿Y eso para qué es? No, es porque si lo aprieto se queda apretado. Ah, ya, ok. Entonces para que lo deje suelto. Y aquí... Zoom. Cuando llore. ¿Vamos con vender aquí o más atrás? Ah, pero tú también podías hacer esto. Claro. Sería una gente activa. ¿Se ven las tres personas que estoy viendo? Ahí se ven las... No, no, no. Ah, son dos. Otra sí. ¿No es mi perfil bueno o así? Sí. Tiene que ser nuevo, po. No, pero es lo que hay. Es lo que hay. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porceros. No, 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 no. Te da uno. No, no. ¿Qué piensas? No, no, no. Hola. 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 Gracias. ¿Ya no andaba perdida? Se supone que ahí está grabando. ¿Si está en rojo? Sí. ¿Y de ahí le pongo pausa? Eh, aprieta ahí.